Todavía Todavía conservo tu retrato, pero cada que lo miro te maldigo, porque no puedo borrar de mi memoria todo lo mal que te portaste conmigo. Yo quisiera matar esta venganza que lentamente me vive destruyendo, pero recuerdo el daño que me hiciste y a cada paso te estoy aborreciendo. Música Te falta mucho para ser civilizada, te falta mucho para saber comprender, te falta mucho para ser civilizada, te falta mucho para saber comprender. No tienes alma de persona responsable, eres falsaria, traicionera y nada más. No tienes alma de persona responsable, eres falsaria, traicionera y nada más. Yo no tengo la culpa de sentirme tan invadido del odio y la venganza, yo te entregaba mi amor con toda el alma, y sin embargo mataste mi esperanza. Yo te entregaba mi amor con toda el alma, y sin embargo mataste mi esperanza. y sin embargo mataste mi esperanza. ¡No tienes tiempo.